y ahí tenemos el javi blanco no lo tenemos esta tuertito de cueva tuertito tuertito se castan gallos probados saludos al viento de un soto mayor ayer y el día saludos gonzalo quira el bojero carlos casanova señor pagán saludito por ahí y tenemos uno de los nenes este es mío también donde nadie es mío traves rebeles